Y estamos con toda la gente del Rusqueño que ha venido a gozar de este gran evento. ¿Qué cusqueña es? Dorada, de tri, ¿me gusta? Sí, 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 sí. Prueba un poquito, por favor. A ver, y me dice si le gustó o no le gustó. ¿Qué tal? Sí, es rica. Deliciosa, deliciosa. La cusqueña siempre va a ser tradición en todas las familias y hoy tradición acá en Trujillo. ¿Y dónde está tu cusqueña? Acá. Por favor, cuéntame, ¿qué cusqueña es? Dorada, negrita, de trigo. Redlager. Ah, toma un poquito, por favor. Toma un poquito. Y vamos a ver la apreciación. ¿Qué tal? Bien. Está buenísimo este evento, ¿verdad? Sí, muy bueno. Perfecto. Ahora sí, la cata de cerveza para todos ustedes aquí en Cusqueña. El glamour se perdió. ¿Cómo es ese paso? Eh, 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 eh. Es más de Bujeña Terra, o sea, es otra cosa. Ubícate, ubícate. Ubícate, ubícate. Ubícate, ubícate. Es otra cosa. ¿Dónde está más de Bujeña Terra? De verdad que me gusta el evento, me gusta el evento, me gusta el concepto que tienen. Interesante. Sí, bastante interesante. Déjalo que me hagan la entrevista, mami. Sí, mamita, ya. Mamita, pasé lecitos, ya, luego, luego te llamo. ¿Te llamo, mamita? No, no, no. Mamita, deja de llegar a su chamba. Állate para allá. Te aman, ¿qué pasa? Acá, ven para acá. Te aman. Te aman, ¿qué pasa? Me aman y me odian. Es un amor yo. Es un amor yo. Ven, 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 ya, acá. Ven. A ver, vamos a la Virgen María. Obvio. La Virgen María. La estoy pasando demasiado increíble, de verdad. No me lo imaginaba, pero muy bien, de verdad. Me gusta este evento. De todas las opciones que tiene de Cerrobesa Cusqueña, ¿cuál es la que más se gusta? La roja, la verdad. Me quedo sorprendida con la roja. Me gusta, me gusta. Esta es. Toma, por favor, un poquito de salud. Toma un poquito. Salud. El baile en Cusqueña Terra es de ella. ¿Me puede explicar el más... La posura aquí en el Cusqueña Terra. Sí, Trujillo, sí. Trujillo es la ciudad de la primavera, la ciudad de las flores. Perfecto. ¿Ruquillana? Ruquillana, de pura cepa. Lo máximo. Cuéntame algo. ¿Cómo le estás pasando en el Cusqueña Terra? Recontra, bien. Lo máximo, excelente. Lo máximo, el Festival de la Cusqueña. ¿Qué tal es el Cusqueña Terra? Acá, bonito. La mejor experiencia, ¿verdad? La mejor experiencia, sí. ¿Qué estás probando ahí, Cusqueña qué? Cusqueña Roja. Pruébala, pruébala. ¿Qué tal? Muy buena, muy buena. Recomendado, para qué. ¿Qué tal es el Cusqueña Terra? Chévere. La primera vez que estás participando en un evento así, tan bonito como es. Sí, está lindo, en verdad, el ambiente está de... Fabiola Mantilla del Perú y del Mundo, ¿cómo estás? Muy bien, un poco cansada, pero ya, bien. Me quedo un ratito para llegar también. Definitivamente, la mejor elección, Trujillo, para este gran evento. Sí, me gusta un evento bonito. Se nota que han trabajado mucho en la decoración, han invertido también en darle algo diferente al Trujillano, que creo que ya era hora, ¿no? Y sobre todo están contando con el mejor staff, Fabiola Mantilla. Por favor. Fabiola, una pregunta indiscreta. Por ahí mis cámaras se vieron conversando con un amigo ex tuyo. Ay, sí, pero todo bien, somos muy buenos amigos. Algo que tengo, bueno, es que siempre termino mis relaciones de la mejor manera. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ah, con vuelta, con vuelta! ¡Ahí vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eh! 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 Yo me pregunto algo, ¿quién te enseñó a bailar tan bonito? Bailo para una escuela. ¿Cómo te sientes en este Cusqueña, Terra? ¡Feliz! Me gusta mucho el evento. Está bien baja, ¿verdad? Sí, superó mis expectativas, la verdad, muy buena. Le ponemos 10 puntos, entonces. Sí, 10. La idea parte de una campaña que hemos tenido con Cusqueña de relazamiento del posicionamiento, que es Hechos de Maestría, y queremos traer esas experiencias, Hechos de Maestría con la marca, ¿no? Y sobre todo es una gran experiencia y una gran campaña, porque mezclamos la gastronomía, la música y, obviamente, la cerveza. Así es. La idea del conjunto de experiencias que trae Cusqueña, Terra, parte de gastronomía y el maridaje con la cerveza. Aprender a disfrutar la cerveza de una manera distinta, porque tienes cuatro variedades. Y saber que, de repente, el lomo setero lo puedes combinar con una roja, o de repente los maquis vas con una trigo, ¿no? Esa parte, para enseñar a la gente. Igual es un módulo de maestría cervecera para poder tener esta experiencia sensorial, ¿no? Sentir los olores, sabores y entender estas pequeñas cosas que te da la cerveza. Ceci, cuéntame un poco más. De hecho, como te decía, vamos a traer más novedades, así que estén atentos en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal!